El gobernador Guillermo Padres Elías y el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue Tamargo, encabezaron un encuentro donde se reiteró que la construcción de una planta desaladora es la opción más viable para solucionar el problema del agua. La viabilidad al tema del agua potable de Hermosillo, pero sobre todo darle una solución a corto, mediano y largo plazo. Y de que vamos a trabajar de la mano los tres niveles de gobierno junto con la sociedad civil para poderlo concretar.